El que se encarga de la elaboración del documento es el encargado del dicasterio para la doctrina de la fe. Con su equipo tiene algunos asistentes, teólogos, gente que prepara esto. Obviamente durante el proceso, como bien se aclaró al principio, se consultó. Se consultó al Santo Padre y al final el Santo Padre es el que aprueba o no aprueba. Papa no se siente en su escritorio a escribir todo lo que uno ve en el documento. Tiene gente que le auxilia, que esa es la labor que ellos hacen. Por eso son encargados de diferentes dicasterios. En su momento yo les decía que la iglesia ya había dicho que no podía tener una bendición para personas del mismo sexo en este tipo de uniones. La iglesia dijo no podemos bendecir el pecado. Y eso es lo que la iglesia siempre ha creído y lo que la iglesia sigue creciendo. El 15 de marzo del 2021, el dicasterio para la doctrina de la fe da un responsum a un dubia que se había planteado sobre la siguiente pregunta. La iglesia dispone del poder para impartir bendiciones sobre personas del mismo sexo. A lo cual, a través del mismo responsum y de forma categórica, se responde de forma negativa, aún haciendo mención del mismo Código de Derecho Canónico. Ahora, hay un cambio y tiene que ver con que tenemos un nuevo encargado. Hay una relación. Nadie puede decir, no, absolutamente no tiene nada que ver. No, claro, porque la iglesia ya se había pronunciado diciendo no podemos bendecir el pecado. La iglesia no puede bendecir el pecado. Y prácticamente lo que dijo es no, no vamos a tener una bendición a personas en esta condición. Pues el día de ayer nos despertamos con este baldazo de agua fría, escuchando este cambio. Entonces, yo temo, yo temo que esta supuesta bendición a personas que viven de manera permanente en uniones pecaminosas, sodomitas, vaya a ser algo que lo van a empujar y 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 lo van a empujar. Bueno, esos temores realmente no solamente eran mis temores. Vemos que se ha publicado un documento donde primero quiero aclarar que hay dos extremos. La iglesia católica no puede bendecir el pecado. Ahora, tú dirás, entonces, ¿por qué ahora estamos escuchando esto? ¿Qué ha sucedido? ¿En qué radica el cambio? Bueno, así de bote pronto, como se dice, así de rápido, me viene a la mente que hubo un cambio en el dicasterio para la doctrina de la fe. Tú dirás, ¿cómo que un cambio? Sí, el encargado no es el mismo. El que estaba como encargado cuando se hizo aquel comunicado, aquella respuesta, diciendo que la iglesia católica no puede bendecir el pecado y esto con relación exactamente al mismo tema, ya no está. Hubo un cambio, hay un nuevo encargado. Esto yo creo que es importante para considerar por qué es que la iglesia dijo una cosa, no recuerdo si fue en el 2020, pero ahora estamos escuchando algo distinto. Si alcanzaron a escuchar un poco el argumento, están justificando al pobre Bergoglio porque hubo un cambio de prefecto. Como anteriormente estaba el señor Luis Ladaria Ferrer, entonces ya hubo cambio para ahora el representante Víctor Manuel Fernández, entonces como hubo cambio de prefecto, entonces la culpa es del prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. ¿Será que acaso el que echa la firma ahí al documento no es el señor Jorge Bergoglio? Pero yo sí veo una ambigüedad en la parte de las innovaciones, como vi una ambigüedad en la respuesta cuando los cardenales preguntaban precisamente sobre estas cuestiones. El Papa Francisco sigue siendo el Papa de la iglesia católica, al menos que tú tengas un conocimiento secreto, acceso a información que no tenemos. Pero el Papa Francisco es el Papa legítimo de la iglesia católica. Entonces para que vean, hermanos, que no es necesario llegar a un extremo y negar al Papa Francisco para poder reconocer los problemas que estamos afrontando. Por eso muchos no están dispuestos a pagar el precio. Ni el Papa, no hay cardenal, no hay Papa que pueda cambiar esto. No hay Papa que pueda cambiar esto. Porque una vez el Papa Francisco dijo que él apoyaría, que el gobierno civil permitiera la unión civil entre estas personas. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, en lo personal yo no estoy de acuerdo con esa opinión, porque esa es la opinión personal del Papa. Es el Papa, pero él tiene sus opiniones personales. Es el Papa, pero él tiene sus opiniones personales. Pero el Papa Francisco es el Papa legítimo de la iglesia católica. Y obviamente yo no estoy nada de acuerdo con esa opinión. Es su opinión, yo no la comparto, pero solo para aclararlo. ¿En verdad vas a renunciar a tu fe? No, 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 bueno, sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya estamos hablando de personas que viven de manera permanente, objetivamente, en una condición de pecado mortal. Ese es el problema. Esto no dejará de ser piedra de tropiezo como ya lo está haciendo el día de hoy para muchos católicos dentro de la iglesia y para muchos que no son ni católicos, pero que ellos mismos, con todo y su protestantismo, con todo y su ateísmo, con todo y su agnosticismo, más allá de que no son católicos, ellos mismos están como que, ah, caray, ¿qué está pasando? Pero obviamente ya no lo pude negar, pero obviamente ya no lo pude negar. No voy a decir, oh, no, 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 esto es mentira. Es echarle a los perros los buenos curas. Sucedió exactamente lo que me dijo el padre Moore. Dijo, van a sacar un documento ambiguo que permita al que quiera hacer las bendiciones y al que no quiera que no las haga. No van a obligar a nadie, pero van a echar los buenos curas a los perros. ¿Por qué? Porque así se los van a comer. O sea, si un cura se niega, te van a decir, el papa lo está permitiendo, la iglesia ya lo permitió, eres tú el necio, la sociedad ya se abrió a todas estas cosas. Entonces va a venir una persecución fuerte. Lo interesante es ver cómo ya gran parte del clero se está negando y se va a negar a dar este tipo de bendiciones. Lo que yo creo que se avecina es otro de los nuevos sismas dentro del catolicismo. Y entonces lo que no vale es que se diga, no, se pueden hacer bendiciones en el ámbito de la piedad popular, que entonces ya no cumplen las normas de la ritución. Esto es un invento y esto no... Es que va en contra de todo lo que se ha enseñado, al menos desde el Vaticano II. En la confección o administración de los sacramentales deben observarse diligentemente, a ver que se vea, los ritos y fórmulas aprobados por la autoridad de la iglesia. Aquí Víctor Fernández, más adelante, vamos a ver cómo dice que no se hagan ritos para este sacramental que son las bendiciones de unos homosexuales. Bueno, pues oiga, cámbiame el código, cámbiame el código, porque el código me está diciendo que siga el rito. Si me dices que haga la bendición sin rito, pues entonces ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando al despiste, estamos jugando a enfangar. Utilizo una palabra más fuerte que usamos en España, pero no voy a hacer, porque hay mucha gente hispana-américa, no creo que se me escandalice. Pero esto es una basura, pero esto es una basura. Un documento de primer orden, como es el código hecho canónico, que para hacer los sacramentales tengo que seguir el rito aprobado por leyes. ¿A qué estamos jugando? O sea, mira, si vas a hacer el mal, por lo menos hazlo bien. Pero es que esto es una chapuza, hombre. La iglesia también debe evitar apoyar, el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales o disciplinares, sobre todo. El mundo de hoy está escandalizado. El Papa lo único que aprobó fue que se puede bendecir a cualquier persona, incluso a los homosexuales. Pinocho, minorizando el pecado. Lo único que aprobó el Papa es la bendición para cualquier persona, incluso a los homosexuales. Pinocho, eso no es lo que está en estos momentos promoviendo Bergoglio. Es la bendición a parejas homosexuales, no una persona homosexual u otra persona. Siempre se han bendecido, siempre se han bendecido. Entonces, ojo con eso, Pinocho. Pregunto, ¿usted bendice a sus hijos? ¿A los buenos o a los malos? ¿A todos? ¿Y cuando los bendice los está casando? No, una bendición no es casarlos. Muy bonita. ¿Y cómo sabe usted tantas cosas? Y porque el Papa dijo que se podía bendecir a estas personas. Las redes sociales sacan y dicen el Papa permitió el matrimonio entre homosexuales. No, señor, no diga mentiras. El Papa lo que ha permitido es que se puede bendecir. A ver, pregunto, ¿no se bendice una casa? ¿No se bendice un carro? Si se puede bendecir un carro. Lo mismo, pero más barato. Y es que ayer, 18 de diciembre de 2023, salió publicada esta declaración de la, entre comillas, doctrina de la fe, del dicasterio para la doctrina de la fe, llamada Fiducia Supplicants, por medio de la cual se aprueba la bendición de parejas del mismo sexo, de parejas que viven en adulterio o en las llamadas situaciones irregulares. Algo que realmente a un servidor, por lo menos, le ha pillado de sorpresa totalmente. Pero la realidad supera la ficción. Y es un texto extraordinariamente, vamos a comentar un poquito, pero sobre todo sibilino. Es muy, muy sibilino. Es literalmente como estar escuchando la voz de la serpiente antigua o satanás. La voz de la serpiente antigua o satanás. Literalmente. Tratan de hacer una cuadratura de círculo para que al final un católico diga, oye, pues qué bien. No, pues qué bien, no. Es muy lamentable. Es una vergüenza. Imposible. Imposible. De oficialmente legitimar bendiciones a uniones objetivamente pecaminosas, como las convivencias fuera del matrimonio válido o las así llamadas uniones homosexuales. Es un abuso enorme y una decepción, una mentira de invocar el santo nombre de Dios oficialmente sobre una unión objetivamente de pecado. Es un abuso grande del poder de la iglesia, de la oración, de la bendición. Y con eso, aunque se dice que no es un matrimonio, no es un sacramento, esto no ayuda por nada. Y esto es problemático. Evidentemente esto es problemático porque al estar mutando empieza a perder identidad. Y al perder identidad sigue siendo creencias religiosas, pero ya no más las creencias tal y como eran, ¿no? Y me parece que eso se convierte en un problema, más si hablamos de la fe cristiana. Es cierto, es cierto eso. Es cierto. O sea, el catolicismo está perdiendo adeptos a más no poder. Está perdiendo muchísima gente el catolicismo. Y esto no son buenas noticias. Es cierto. Está perdiendo muchos feligres en la iglesia católica. Sí, sí, yo la verdad yo no sé lo que les pasa a los católicos. Yo tengo que ser sincero. Perdón, porque, viste, tengo que ser sincero. Voy a abrir mi corazón. A los católicos mucho no les gusta que los critiques. Pero cuando vos hablás en contra de los católicos, ahí se pudre todo. Y podés estar diciendo grandes verdades, pero a los católicos no les gusta que los critiques. Perdónenme, pero en este momento voy a ser sincero. Yo sé lo que les pasa a los católicos. Porque el catolicismo no es influyente. Porque el catolicismo no es influyente. Al pueblo no le llega. A la gente de a pie no le llega.